Bueno, voy a exponer esta gran historia, siguiendo por favor, viendo los gases de la atmósfera de la Tierra. En 1919 el científico Francisco Bastón se interesó en el NEOM y en su investigación acerca de la composición promedio de la atmósfera del océano y de la corteza terrestre, vio que el NEOM no había en abundancia en la atmósfera del planeta. En la gráfica podemos ver acerca de que los gases nobles como el NEOM, el Helio, el Argon, el Criptón y el Senón están en menor composición de los otros elementos de la tabla periódica. Siguiendo por favor, medir la composición del universo. Entonces a esta pregunta surgió, ¿no? Si el universo carecía de NEOM o solo era la Tierra. Entonces, en la investigación de Silvia Paelme, primero el estudio consistió acerca de la emisión, el espectro de emisión del Sol, ¿no? Y como se creía anteriormente, era que esa emisión estaba compuesta mayormente por el hierro, ¿no? Pero en la investigación, Paelme dio a conocer de que esa emisión no solo depende de la concentración, sino también de cómo están excitados los átomos. Como podemos ver en la imagen, un espectro visible, en comparación a un espectro visible, los espectros de emisión de los elementos presentes en el Sol, del hidrógeno, del neón y del hierro, ¿no? Como podemos ver y podremos ver que había más presencia de hierro en el que era el elemento en el Sol, ¿no? Siguiendo por favor. Paelme demostró así el componente primordial del Sol que era el hidrógeno y no el hierro como se pensaba. Estas nuevas interpretaciones permitió hacer una investigación acerca de lo que contenían las atmósferas planetarias, ¿no? Y en 1933, Paelme y sus colegas demostraron que el neón y otros gases nobles no son más comunes, bueno, son más comunes los, el neón y otros gases, ¿no? En estrellas y nebulosas. Como podemos ver en la imagen, ¿no? El helio y el hidrógeno, en comparación a esos elementos que se están mostrando en las tablas. Siguiendo por favor. En esta gráfica podemos ver la abundancia de elementos en el universo en comparación con los otros elementos. El helio y el hidrógeno tienen mayor porcentaje de presencia. Bueno, y en esta gráfica, de acuerdo a esta gráfica, los gases nobles no son escasos afuera de la Tierra, sino que son más comunes. Siguiendo por favor. La atmósfera es primordial en la Tierra. Entonces, Aston así sospechó que a principios de la formación del sistema solar, en el advoroto, fueron estos objetos masivos que se formaron, atrayeron gases de nebulosa solar a través de su atracción gravitacional. Y entonces así debería tener la presencia de esos gases, ¿no? Que están presentes en el universo ahora. Como podemos ver en la imagen derecha, ¿no? Como fue la formación de los planetas alrededor del Sol. Siguiendo por favor. Harrison Brown se interesó en la pregunta de las atmósferas planetarias. ¿Qué es lo que contenía? Y enfocándose en el gas noble de neón. Calculó la proporción de neón a silicón, que fue el segundo elemento más abundante en las piedras que forman la corteza terrestre. En la imagen simplemente podemos ver acerca de la composición de los elementos en las diferentes atmósferas planetarias, ¿no? Siguiendo por favor. Así Brown comparó la abundancia de gases nobles del universo con la abundancia de la Tierra y a este término le llamó fratonización. Como podemos ver, hay más presencia de los gases neón, argón y criptón en el universo que en comparación en la Tierra, ¿no? Entonces así propuso de que el planeta había perdido esa atmósfera extremadamente temprano en su historia por medio de un escape gravitacional y colisiones con otros planetas. Siguiente, por favor. Y bueno, así es como se concluyó, ¿no? Que había más presencia de esos gases en el universo que en la Tierra y Brown dijo de que realmente esto pasó y se perdió extremadamente rápido por el escape gravitacional y las colisiones que se dieron con otros planetas. Ahora, para desarrollar la atmósfera moderna, algunos gases atmosféricos fueron probablemente atraídos a la Tierra del espacio de meteorites o comates y respecto a ello geológicamente en la Tierra aparecieron las erupciones volcánicas, ¿no? Que comenzaron también a generar la atmósfera moderna como la conocemos hoy. Siguiente, por favor. Así el resumen de la creación de la atmósfera. ¿Cómo se creó la atmósfera? En una primera etapa la emisión de los gases producidos por las actividades geológicas, ¿no? En una segunda etapa la evaporación del agua que condensó y se formó en los océanos, ¿no? En una tercera etapa, cuando aparecieron bacterias y ellas y estas mismas pudieron realizar la fotosíntesis y así produciendo oxígeno. Y la última etapa, como la conocemos hoy en el día, una atmósfera similar a la que era, ¿no? A la que era en esos momentos de formación de la atmósfera, no en la atmósfera primordial. Siguiente, por favor. Estado de arte. La atmósfera fue hecha por una exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y tropósfera. Que cada una de ellas, las divisiones de la atmósfera pueden atraer, pueden contener los rayos gamma, los rayos X y radiación que no dejaría tranquilo en la Tierra, ¿no? La composición de la atmósfera sería principalmente por nitrógeno, oxígeno, argón, neón, helio, hidrógeno y xenón. Otros gases variables se me sería el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitroso, ozono, partículas de polvo y un menor porcentaje de cloroflurocarbonos. Siguiente, por favor. De gases de efecto invernadero, mejor dicho. Que permiten su entrada e impiden parcialmente su salida, elevando así la temperatura. En la tabla 2 podemos ver los gases de efecto invernadero o los gases de invernadero más importantes. Vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitroso, ozono, frenón 11 y frenón 12, respectivamente. Con su concentración de partes por milión. Principios y conceptos físicos A la atmósfera. La atmósfera es una capa fluida de 10.000 kilómetros, a lo cual su origen basa en la desasificación y el enfriamiento del planeta Tierra, a lo cual lo que sucedió es que los niveles de oxígeno y nitrógeno dieron alza y los niveles de dióxido de carbono bajaron. Con respecto a la gravedad, esta por su fuerza gravitatoria del propio planeta, los gases llegaron a acentuarse a distintas propiedades de estos mismos, a lo cual el 95% de la materia está casi a los primeros 15 kilómetros. Hablaremos acerca de la composición química de la atmósfera, componentes mayoritarios y minoritarios. Los mayoritarios son nitrógeno, oxígeno, argón, vapor de agua, dióxido de carbono. Los minoritarios son todas esas partículas, pero por partes de milión. Con respecto a la atmósfera y heterósfera, la atmósfera está hasta los 80 y 100 kilómetros, donde el aire es homogéneo, a lo cual podremos dar nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros, con sus respectivos porcentajes, dado resaltar que el nitrógeno va en primero y el oxígeno en segundo. Con respecto a la heterósfera, a partir de los 100 kilómetros el aire ya viene la variación de gases, donde la capa de nitrógeno molecular es entre los 100 a 200, capa de oxígeno atómico 200 a 1000, capa de helio de 1000 a 35.000 kilómetros y ahí la capa de hidrógeno atómico a partir de los 35.000 kilómetros hacia adelante. Ahora, con respecto a las probabilidades físicas de la atmósfera, la presión atmosférica es la masa equivalente de toda la atmósfera sobre una superficie. a lo cual esto va a llegar a medirse en un barómetro, a lo cual su unidad de medidas y su vara, a lo cual esto se representa a una atmósfera igual a lo que se podría decir que es a 1013 milivares. O también podemos representarlo por una columna de mercurio que también su medida sería de 760 milímetros con restos de columna. Ahora, con respecto a su temperatura, vamos a hablar que el aire en la tropósfera o en la superficie, la máxima está ubicado cerca al planeta Tierra. Ahora, con respecto a una media de temperatura, es de 15 grados Celsius en esa capa, a lo cual en la superficie de la atmósfera, la temperatura es muy... es la máxima en un promedio. Ahora, con respecto a la gradiente vertical, mientras más iremos aumentando, o mientras más sea nuestra altura, la temperatura bajará. Pero este tendrá unos comportamientos que vamos a ver más adelante. Ahora, siguiente. Con respecto a la atmósfera, hablaremos de la estructura de la atmósfera. Hablaremos de la tropósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y nonósfera, o exósfera. La exósfera es donde se produce el clima de vientos, como las nubes y las tormentas. En lo alto de esta capa, las temperaturas descienden a aproximadamente menos 50 grados Celsius. Ahora, con respecto a la estratosfera, los aviones vuelan a niveles más bajos de esta capa. La capa de ozono se encuentra localizada en niveles altos, donde se absorbe la radiación de ultravioleta. Hablaremos acerca de la mesósfera, a lo cual esta capa se desintegra en la mayoría parte del meteorito. Las grandes estrellas fugaces, a partir de esta, es donde se parte a la alta temperatura, donde estas descienden hasta los menos 100 grados Celsius. Termósfera, en esta capa se producen las aurorias vorales, que dan una temperatura muy alta, por encima de los 1000 grados Celsius. Ahora, con respecto a la tropósfera, es la capa externa y muy delgada de la atmósfera, donde orbita muchos de los satélites y ya vamos acercados a uno del espacio. Software e instrumentación. Siguiente, por favor. Simulador de un lidar elástico atmosférico para medir los niveles de concentración de aerosoles en la tropósfera. Primero voy a empezar hablando del lidar elástico atmosférico. El lidar es una técnica de teledetección y está basado en un láser que emite pulsos de luz. También hay un telescopio que recoge la retrodispersión de la luz láser que colisiona con las partículas. Y al final, un policromador que se encarga de filtrar las distintas frecuencias de luz y las dirige hacia sus respectivos sensores. Este lidar, tanto como su configuración, pruebas y su calibración, tienen un costo muy elevado. Por eso el trabajo que se plantea es del uso de un simulador para obtener los mismos resultados a partir de los datos del modelo de atmósfera estándar que están viendo a la izquierda. Este lo conocen más por sus siglas en inglés, ISA. Y es un modelo atmosférico que permite obtener valores de presión, temperatura, densidad y hasta la viscosidad del aire. Ahora, hablando de la simulación. Para describir los parámetros, tenemos el pseudocódigo que están viendo a la izquierda. Y después del programa que se ha realizado en Java, tenemos las figuras de la derecha. La primera es la potencia de retorno de la señal del sistema. El eje vertical representa la altura, que está expresada en kilómetros. Y el horizontal representa el tiempo de las mediciones. Están expresadas en horas. Inicia a las 1 y 30 y culmina a las 6 y 30. Ahora, la figura que está debajo es la proporción entre la potencia de la señal transmitida y la potencia del ruido que corrompe la señal. El eje vertical representa la altura, que está expresada en kilómetros. Y el horizontal también representa el tiempo de las mediciones en horas. Este inicial inició desde las 2 y 30 y culminó a las 7 y 30. Y muy bien, les cedo la palabra a mi compañero con la siguiente diapositiva. Impuesto a vienta. Por la contaminación y emisión de muchos gases de nuestra atmósfera, este ha tenido cambios muy significativos en nuestra realidad. A lo cual, como respecto a la lluvia ácida, es por el componente de carbono, de monóxido, dióxido, metano, nítrico, dióxido y sulfato de dióxido. Por la composición de muchos gases externos, este tipo de fenómenos ocurren, y a lo cual esto no es nada ventajoso para nuestra existencia. Dando que por la quema de combustibles y emisión de gases, estamos modificando mucho nuestra capa de ozono, a lo cual esto no es nada favorable. Por lo cual, esto nos da una representación de estar enfermos en el planeta Tierra, es el cambio climático. Dado que en muchas partes se están cortando árboles y en otras partes se están descongelando los ásbeis verdes. Todo esto afecta a nuestro equilibrio, dado que esto tendrá sus consecuencias graves más adelante. Bueno, el siguiente punto es acerca de los impactos causados por la presencia de la atmósfera terrestre. Y como podemos observar en la siguiente diapositiva, una de las causas existentes en nuestra atmósfera es la presencia de aerosoles, y es que éstas están por todas partes en la atmósfera y tienen importantes repercusiones en la salud humana, en una serie de procesos tanto medioambientales como también en el equilibrio energético del planeta. Estos aerosoles pueden consistir en gotas líquidas, son partículas sólidas, y su principal característica es que son tan pequeños que permanecen en la atmósfera con gran facilidad. Por definición, las partículas de los aerosoles son diminutas. La mayoría no tiene más de un micrómetro de diámetro y algunas son todavía más pequeñas. Estas partículas son demasiado pequeñas como para ser vistas por el ojo humano, como podemos ver en la figura 1. En la primera parte, lo que vemos ahí es una partícula de polvo del tamaño de una micra sobre la cabeza de un alfiler. Acá lo que vemos, lo que sí podemos ver, mejor dicho, por causa de estos son los resultados de la suspensión de miles de millones de partículas y gotas diminutas, como podemos observar en la parte B. En la parte B, más que todo, de la figura 1, que está, de repente, estamos viendo por ahí humo, o también, de repente, niebla, o incluso las nubes. En la parte C de la figura 1, esta es una micrografía electrónica en falso color de las cenizas que vuelan luego de una erupción de repente. Y, bueno, una de las consecuencias de partículas que obtenemos de forma sólida son, pues, los aerosoles. Otra consecuencia, aparte de la presencia de la atmósfera que nosotros tenemos aquí en el planeta, es simplemente los efectos que nosotros podemos ver a diario como la luz del Sol. Y esto es que a la luz solar le ocurren muchas cosas cuando atraviesa la atmósfera. Como podemos ver en la figura 2, que el espectro de radiación solar medido en la superficie difiere con el espectro medido en el espacio. Y esto solo se debe a que la luz solar se vea alterada por las interacciones con la atmósfera. Por ejemplo, la curva espectral del espacio exterior para el Sol es diferente a nivel del mar, como podemos observar nuevamente en la figura, ya que algunas longitudes de onda de la radiación solar son alteradas al momento de encontrarse con la atmósfera y sobre todo con las partículas o moléculas que encontramos ahí, como es el caso del ozono que se encuentra en la estratosfera y esto absorbe la radiación en la parte del espectro solar de la longitud de onda muy corta, o sea, la ultravioleta, y impidiendo así lo que es parte de la energía solar más alta y biológicamente dañina llega a la superficie. Lo que también encontramos en la siguiente diapositiva pues son las transmisiones y ventanas. Entonces, como podemos observar y como ya mencionamos, cuando la luz solar proveniente del espacio exterior choca con la atmósfera o todas las características que tiene esta, lo que hace es producir en este caso una transmisión y esto se da cuando una determinada longitud de onda de la luz solar atraviesa la atmósfera sin obstáculos ni alteraciones, llegando así finalmente a la superficie de la Tierra. La luz solar que se emite a través de la atmósfera de la Tierra se muestra como el espectro que estamos viendo en la imagen ahorita y este espectro tiene un pico muy significativo en la porción de la luz visible, o sea que la luz visible se transmite fácilmente a través de la atmósfera porque no hay gases atmosféricos que absorban la luz en estas longitudes de onda. Por lo tanto es aquí donde decimos que existe una ventana atmosférica en este caso para la luz visible como podemos ver en la siguiente imagen. Algunas longitudes de onda de la radiación electromagnética se transmiten fácilmente a través de la atmósfera y existe una ventana atmosférica para esas longitudes de onda de luz. Por ejemplo hay una ventana atmosférica como podemos ver para la luz de la porción visible del espectro otras longitudes de la radiación electromagnética no atraviesan la atmósfera porque son absorbidas por los gases atmosféricos existe una ventana atmosférica para esas longitudes de onda de luz como es el caso del ozono junto con algunos otros gases que absorben la radiación electromagnética en la parte ultravioleta del espectro creando lo que es una persiana atmosférica. Luego tenemos lo que es la reflexión y la refracción y lo que es el scattering y es justamente cuando la luz del sol o cualquier otro tipo de onda encuentra un obstáculo o una frontera que no puede atravesar se produce entonces lo que es la reflexión. La reflexión de las ondas sonoras por ejemplo provocan ecos y la reflexión de las ondas sísmicas proporcionan información sobre las capas y los límites de las profundidades de la tierra. Para tratar de dar un ejemplo sencillo podemos de repente colocar un espejo de la reflexión de la luz y en este caso la reflexión va a ser causada por un revestimiento de metal brillante en la parte posterior de un trozo de vidrio. Y asimismo tenemos lo que es la figura siguiente que habla acerca de la dispersión en este caso y es cuando la luz procedente del sol se dispersa. Las moléculas de aire son tan pequeñas que se dispersan más fácilmente de la longitud donde es azul es más cortas que las rojas largas. Entonces la luz azul dispersada hace que el cielo se vea azul en todas las direcciones y si no hubiera dispersión por parte de las moléculas de aire el cielo se vería completamente negro y las estrellas serían visibles todo el día. Ahora en la siguiente figura que podemos ver estamos viendo aquí una combinación de lo que es refracción y reflexión de la luz por las superficies de las gotas de agua que son las responsables del conocido fenómeno que nosotros llamamos arco iris. Cuando la luz del sol brilla a través de las gotas de lluvia la refracción la reflexión y la dispersión diferencial por las superficies de las gotas de lluvia crean un espectro de luz en forma de arco que va desde el rojo hasta el azul. Y por último tenemos otra consecuencia a causa de la presencia de la existencia de la atmósfera que en este caso se da en los cambios de estado. Y esto es que cuando la materia cambia de un estado de otro la energía es absorbida por ella o de repente liberada como podemos observar en la figura. Al pasar de un estado más ordenado sea un sólido a otro menos ordenado a un líquido o a uno totalmente desordenado un gas se absorbe energía. El proceso inverso ocurre y el calor se libera cuando el cambio es de un estado menos ordenado a uno más ordenado. La cantidad de calor liberada o absorbido por gramo durante un cambio de estado se conoce como calor latente de ahí de latín latens que significa oculto y de ahí viene lo que es el nombre de calor oculto. Por ejemplo los seis cambios de estado que se muestran en la figura o sea las seis flechas desempeñan todos un papel en el clima pero la evaporación y la condensación son mucho más importantes que los otros cambios. La evaporación y la condensación desempeñan papeles de vital importancia en el clima porque dan lugar a las nubes las nieblas la lluvia y porque son el medio por el que se trasladan enormes cantidades de calor desde las regiones ecuatoriales hacia los polos. Investigaciones relacionadas La ciencia atmosférica se refiere al estudio de la atmósfera terrestre al estudio de sus procesos los efectos que otros sistemas tienen en la atmósfera y también a los efectos de la atmósfera en otros sistemas. Esta ciencia se ha extendido mucho en los últimos años junto con el avance tecnológico pues fue posible llegar hasta por ejemplo el estudio de las atmósferas de planetas e incluso en satélites de nuestro sistema solar. Esto constituye a día de hoy una de las cinco áreas más activas de la astrofísica. Por ejemplo tenemos un estudio en el 2016 que se hace un estudio de la electricidad atmosférica un estudio de los campos eléctricos un estudio de la presión acústica y las propiedades de la superficie de Titán que es un satélite de Saturno. Otro estudio más reciente es el que mostramos a continuación en el 2018 donde se realiza un estudio del escape de agua en Marte analizando las propiedades de hidrógeno actual y su isótopo deuterio. La proporción de la abundancia de estos dos átomos en la atmósfera superior de Marte nos puede proporcionar información sobre la tasa actual de escape de agua desde la atmósfera superior y los resultados de esta investigación pueden ser combinadas con otros con otras estimaciones para poder proporcionar estimaciones del contenido de agua primitiva en el antiguo Marte. Y bueno no solo esto sino que también hay muchas investigaciones dedicadas al estudio de la atmósfera de muchos lugares en nuestro planeta. Por ejemplo tenemos a Cezana que en el 2003 realizaron un estudio a largo plazo de la concentración de radón al aire libre en Milán y la correlación entre sus variaciones temporales y las propiedades de dispersión de la atmósfera. de la atmósfera. de la atmósfera. de la atmósfera.